Buenas noches viejas, espero que la estén pasando a la raja, espero que estén echándose una paja de las buenas Hoy día les traigo un video recién salido del horno, se me quemó un poquito, pero no se preocupen que quedó muy exquisito y se van a saborearse toda la noche Hoy día les traigo una mala noticia Desafortunadamente Cartoon Network no para de mandarse cagá Primero lo hizo con Tonde... No, 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 no Primero lo empezó a hacer con estas cagas de reboot Primero lo hizo con los jóvenes titanios, el cual hicieron de una obra maestra a una mierda digerible ¿Para qué vamos a decir? Si igual te cagáis de la risa con un momento de los jóvenes titanios Después se le ocurrió con la chica super... La... ¿Cómo se llama la otra buena? La chica super poderosa Hicieron de una serie realmente buena a una mierda Después con el Bendy, es que era una serie de forcillas sobre explotada a más no poder A una mierda, más mierda Después se le ocurrió con los Thundercats y ahora, weón Con el icono de Chile Con Dorito, weón Y es que esta weón no tiene explicación ¿Cómo se le ocurre con la chucha? O sea, ya, está bien Vamos a decir que es buena idea hacer una serie con Dorito Ya que nunca ha tenido una serie como tal Aparte de los cortos de 1980 Los cuales no cuentan como una serie porque... Porque eran cortos, weón Durán menos de un minuto Y es que weón Reformaron a estos personajes Reconocible a cualquier lado Los dejaron como unos, weón No sé, o sea, como una caricatura ¿Cómo explicarla? Así como una... ¿Qué escografía? ¿No qué? Como una caricatura de Discovery Gits, weón Y esa weón de meterle el baile de Fortnite Estoy completamente en contra Yo digo que si van a hacerle una serie a Condorito Háganla bien, weón Y no la callen Y por la concha, madre ¿Cómo se le ocurre poner a Condorito Junior, weón? ¡Qué chucha! Es Cone, weón, Cone O Cone, como chucha se diga Es Cone, weón No Condorito Junior Definitivamente Cartoon Network Está metiéndose en un hoyo el mismo, weón Yo digo que si van a hacer una serie a Condorito Háganla así como lo hicieron Con la misma animación O sea, no, con la misma Pero con los diseños de la revista, weón Estos diseños son hermosos, weón Mira Mira este Condorito Me dan ganas de besarlo así Y de violármelo así Pero no, weón Tenías que cagarla rediseñándole Y haciendo Pura mierda Cartoon Network Te digo Ándate a la concha de tu madre Vale pico Y bueno Tal vez muchos estén diciendo Ah, no, weón Estáis puro mandándote cagaste Puro echándole mierda A la nueva serie Ni siquiera la he visto Pero concha de tu madre, weón El comercial habla por sí solo Bueno, ya Les voy a alabarle La animación que está bien fluida Y de ahí Ya, ya Va a estar doblaje Está mal a cagar, weón No te voy a negarte Que está mejor Eso sí que el doblaje De la película Pero No sé Sigue siendo Weón No, no La cagar No, no Cartoon Network Pico Pico pa' vos Mételo por el hoyo, weón Tu reboot Vale Pico Bueno, viejas No tengo nada más que decir Venía de mal humor Venganse por la Sobre voz de gondorito Weón No, ya Chavos Vayan a acostarse No olviden darle like, weón Si les gustó Si no les gustó Denle like igual Porque Me lo merezco, weón Son las chelas Mañana yo subiendo video Y Suscríbanse Y subo video Cuando se me para La duda Bye Bye